Para hacer un pocito voy a utilizar este rotito de papel aluminio, recorté un pedazo y con cartón voy a hacer lo que es el techo y los palitos del lado también con cartón. Aquí terminé el pozo, lo decoré con piedritas, puse las tejas y bueno ahí tenemos el pocito, pero bueno como es para mi esposo que es el que se encarga de las plantas, escogimos también esto porque alguna de las plantas va a tener algún tema relacionado con el fútbol, un arco, para el arco tomé así de este material que todavía tenía, corté un cuadro, le pegué dos palitos así bajando y uno atravesado, hice un corte en esta parte como pueden ver, ahora lo voy a terminar de pegar. Y esto bueno, lo dejo así porque como esto igual todo va enterrado en la arena, arco para nuestros chicos. Bueno, aquí tengo unas plantitas que estas son las que están en mi sala. Para la de abajo que tiene, esta que tiene así florecitas, vamos a dar estos paticos así. Los patitos y puse ahí un arbolito y piedritas blancas dentro de nuestra casa. En esta otra planta voy a hacer algo así más como para mi querido, voy a ponerle aquí el arco que hice. Así quedó este, este es más así para ahora que viene la fiebre del mundial, entonces me pareció como una idea bonita. Estoy jugando fútbol. Y estos que tengo aquí afuera en mi balconcito, estos son los camarones. Si quiero poner algo más así, por ejemplo más típico aquí de Panamá. Tenemos ya, aquí tenemos ya uno con motivo más así típico panameño. Bueno y para esta veranera que tengo así colgando, voy a hacer algo, sí también la voy a decorar. Bueno y para esta veranera que tengo aquí. Esta veranera que tengo acá, les voy a mostrar, puse algunas gallinitas, las llené con piedritas blancas, aquí hay unas ovejitas. Y dentro de la cerca está la vaquita que hice con plastilina, algunos granjeros. Así, este señor está aquí arando la tierra, unos arbolitos, pero igual acá le creció otra plantita que me sirve. Ahí está el pocito que hice, el señor trayendo agua del pozo, piedritas azules que parece que vinieran como de un río. Y aquí hay otro señor que hará la tierra. Esta me quedó así. Bueno y en esta otra veranera que tengo acá colgando, esta le puse la sombrillita esa de sol, están así porque acabó de llover, entonces se llena un poquito de tierra. Está la silla que hice, la mesita, unos arbolitos, está aquí como la agüita. Está el caminito que hice, los escalones, el tiosquito. Esta me quedó así. Bueno amigas, espero les haya gustado esta serie de manualidades donde comparto la forma como yo decoré las plantitas en mi casa. Bueno, no olviden calificar y comentar y compartir porque sería bonito que otras personas más vieran de esta ideita. Así que muchos besitos y bendiciones de nuestro Padre Dios. Chao.